No echarle la mano al perro, así y simple, yo presentaré una iniciativa al Congreso. No echarle la mano al perro, así y simple, yo presentaré una iniciativa al Congreso. Congreso. No echarle la mano al perro, así y simple, yo presentaré una iniciativa al Congreso. Hombre, unos géneros. Es el sofre que se dan el ser. No echarle la mano al perro, así y simple, yo presentaré una iniciativa al Congreso. No echarle la mano al perro, así y simple, yo presentaré una iniciativa al Congreso. Unos géneros. Es el sofre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Uy, qué voz tengo tan fuerte, ¿eh? Parezco así. Pero miren, las tres conchitas nuevamente juntas ellas, los tres huastecos. Ya no puedo decir Carmelo y Rafael porque eran dos, pero de alguna manera pues aquí estamos nuevamente como desde un inicio, los tres, para poder, vamos, como siempre, para que usted esté bien informado, de la manera amena, más tranquila y suave. Wilber, me da mucho gusto verte nuevamente por acá. El gusto es mío, el que no había venido es usted. A Chihuahua, entonces era yo, ¿verdad? Luis Fernando. Mi querido Héctor, ¿qué te tiraste? ¿Unos wisconsis o qué? Sí, sí, sí. ¿O te fuiste de serenata? Ah, no, lo rojo. Oye, Luis Fernando, traigo tu color preferido, ¿eh? Ah, ya más, rojo, rojo. ¿Y con perros? No, pero los perros eran otros. Los perros, ¿no? Bueno, yo no sé. Pero bueno, señores. En ese panorama, todavía los perros eran pequeños. Pequeños. Esta camisa se ve que ya tiene sus sexenios. No, no, ya tiene sus lavadas, ¿verdad? Y su tendido del sol. Un poco mal de la garganta, pero aquí estamos para servirles a ustedes. Y bueno, por favor, como siempre, compartan, compartan. Van desde sus amigos, a su querida, a su novio. A su novio. O a su novia o novio, a quien usted quiera. A su mayate, hombre. Bueno, espérame. Ya me dijeron que no esté diciendo malas palabras. Pero bueno, aquí estamos para ustedes, como siempre, para llevar las cosas amenas y traemos cosas con sustento y con fundamento. Nada más que ten cuidado, por favor, porque ya en el diario oficial de la Federación dice que ya hay derecho de réplica. Siempre ha habido derecho de réplica, hombre. No hay problema. Adelante. Señores, ¿qué traemos? ¿Qué traemos? ¿Qué traemos? Oye, pues hay muchas noticias, mi querido Wilber. Yo soy una persona que considero que los políticos están, y lo ha dicho el propio Presidente de la República, que eso lo digo mucho con mi amigo Héctor Serrano. Saludos, Héctor. Oye, pero pues siempre ponen apellido, porque siempre me ando embarcando yo, hombre. Es que, bueno, es que a Héctor le digo Héctor. Ah, bueno. Héctor. 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 Compañero mío de la escuela secundaria, le guardo mucho afecto y le mando un saludo. Pues yo le digo que sí hay errores, pues el gobernar y el actuar, pues el que no trabaja y el que no participa, pues no se equivoca. Así es. El que no hace nada, no le pasa nada. No le pasa nada. Entonces, lo que yo sí digo y que sí le celebro mucho a López Obrador, es que lo que se critica hoy, antes no se sabía, por eso no se criticaba. Y él, bajo el escrutinio que dice que está, pues obviamente van saliendo cosas, ¿no? Y obviamente le dicen, oye, es que tú nos habías dicho que la gasolina. Bueno, pues la gasolina sí la vamos a bajar, pero ya les dije las condiciones que encontré, las infraestructuras petroleras y apenas llevamos 100 días. Y obviamente tiene que haber todo un proceso para empezar a hacer los proyectos, ¿no? En este país nunca han existido los secretos. Entonces, dentro de la oposición siempre hubo quienes fueron señalando, digo, recuerdo a mi maestro Roberto Castillo, que desde los 70s hablaba de la corrupción en Pemex. Te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Qué presidente de la república y a qué líder, son dos, es una pregunta para dos personas. ¿Qué presidente de la república le dijo, presidentito, a un líder, a un líder de la oposición porque dio el grito de independencia en la UNAM? Ah, ¿verdad? Lo acabas de decir, Alberto Castillo, que fue Díaz Ordaz. Sí, Díaz Ordaz dijo muchas cosas y, bueno, la historia no lo absolvió. Pero el punto es este, ¿no? Hoy la información es exponencial. Nos llega todo por diferentes medios y el ciudadano está más consciente, más enterado, sin duda. Nosotros hemos manejado, digo nosotros porque, bueno, me tocó ser parte de una generación de jóvenes que se lanzó hacia adelante y siempre denunciamos la corrupción en Pemex, la corrupción en Comisión Federal. Pero eran voces que no se escuchaban, por supuesto, no trascendían. Hoy todo lo que estamos viendo trasciende. Y hoy quienes estuvieron callados, incluso son cómplices de este desastre que es el país. Luis Fernando. No, no, yo, yo, oye, oye, yo quiero decirte, yo quiero decirte que yo subí hace tres años. Eso lo dijo Héctor. Eso lo dijo Héctor. Yo, yo, Luis Fernando, mi aprecio y reconocimiento. Dile, dile. Porque, además, cuando Luis Fernando era priista, era un tipo simpático y bien intencionado, eh. Digo, yo me tocó conocerlo. Y el más crítico, yo siempre señalé la corrupción. Uy, ya salió Cali. Ya salió Cali. Yo ahorita lo llevo y lo baño y le regalo el agua. Espérenme, espérenme tantito. Nada más un saludo, perdón, porque... Sí, sí, adelante. Nos quedamos pendientes con los saludos. Con Mauricio Até, puta, que la traes comprada con ese cabrón. Rubén Darío Olivares, Leandro, gusto saludarte, Leandro. René Amigo, gracias por hablar, Alasio. Felipe, profesor, gusto saludarle, a ver qué día viene usted para acá. O nos invita usted a su programa, profesor. Este, Rosa Emilia Moreno, te manda saludos, Wilber. Jorge Granja, saluda tu flota. A Rafael Vera Domínguez, un abrazo, don Rafael. María de los Ángeles, Lara. Jorge Arturo Díaz. Bebé, gusto saludarte. Y, pues, Daniel Velasco, les manda saludos a todos. Gracias a todos. Rosita, buenas noches. Qué bueno que nos estás acompañando. A todos mis amigos, ojalá que compartan este programa, porque queremos llegar a más personas. En sí, este programa es el más exitoso en redes sociales. ¿Cierto o no, productor? ¡No! ¡Claro que sí! Bueno, pues mira, lo dirán de Chía, pero la verdad sí es. Bueno, yo no lo digo, yo lo digo porque así es. No, yo lo sé, lo sé. Digo, pero mucha gente lo sentirá como de Chía, pero... La competencia. La gente le gusta. Ya llegó tu bañador, Edgar. Ya llegó tu bañador. Mi querido Edgar. Bañalo, bañalo. Saludos, un abrazo. Pero sigamos con este tema que estabas hablando acerca de... Uy, estos hablan de AMLO. No lo voy a callar toda la noche. No, estamos hablando de la corrupción que se desarrolla en este país y ya casi, casi como sistema. No había manera de combatirla a menos que tuviéramos un presidente. En este caso le toca a Andrés Manuel que la confrontara de la manera como la está confrontando. Pero esta manera tan suave de gobernar de Andrés Manuel que provoca que 32 entidades federativas le aprueben por unanimidad la nueva fuerza que va a actuar en este país, que se llama Gendarmería. Ya, 32 estados la aprobaron. Oye, pero ¿cómo le hicieron en Veracruz para aprobar y ponerse de acuerdo? Porque para sacar a Winkler no se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿Cómo le habrán hecho? ¿Hubo mocho o qué? No, es que ya no hubo mocho para votar en contra. Yo pregunto, ¿tú también por qué eres el... No, yo creo que al final de cuentas la sociedad entendió, digo, los diputados entendieron que en la sociedad estábamos desesperados porque necesitábamos parar este crecimiento de inseguridad que ha habido, que es producto de muchas administraciones que se dejó de actuar y que obviamente se necesitaba una gendarmería o una policía especial capacitada, preparada, para empezar a atender este flagelo que nos pega a todos los mexicanos. Sin duda. Y el manejo tan suave, tan eficiente de Andrés... Digo, para sacar este acuerdo, 32 entidades federativas, no hubo una sola que dijera no. Eso te indica que el grado de aprobación que trae Andrés es real, ¿eh? Trae entre el 65 y el 75% de aprobación. Sí, hay que aceptarlo, bueno, y además hay sondeos... A cien días. A cien días. Hay sondeos inclusive internacionales, ¿eh? Hablan de las 32 y todo eso. A ver, vamos por partes. Vamos por partes, como diría quien, Frank State. Frank State. Ok. En senaduría hubo razón, 127 votos y cero en contra, ¿no? Sí. A favor, ok. Si estamos hablando, yo no me voy a Colima ni me voy a Puebla porque vivo en Veracruz. ¿Por qué no se pueden poner, y no estoy hablando de la Guardia Nacional, sino estoy hablando de otros contextos? ¿Por qué no se une y se ha roto morena? ¿Por qué? Ah, verdad. Ah, bueno, mira. Hay que decirlo como es. Es que son diferentes escenarios. El escenario nacional, que es Andrés Manuel, presidente de la República, con una Guardia Nacional que urge y en la cual todos están de acuerdo a una decisión local, estatal. Y que hay intereses. Donde hay intereses muy fuertes. De grupos. De grupos dominantes. Lo voy a decir de un gobierno paralelo que se ha aferrado a seguir gobernando con un cierto grupo faccioso, que de alguna manera ha seguido hostigando a Cuitláhuac. Digo, yo no estoy defendiendo a Cuitláhuac. Cuitláhuac tiene sus errores. El señor gobernador tiene sus errores. Tiene muchos errores. Pero debemos entender que también él encuentra un estado desbaratado. La promesa que hizo Miguel Ángel Yúnez de resolver el problema financiero, solamente alargó y dejó sin liquidez al estado. Largó la agonía. Oye, más rápido. Este Leandro Castellanos, bañalo. Digo, porque aquí somos tres. Manda saludos a los tres. No nada más a Wilber. Chúpalo, así se dice. No le faltes el respeto a Leandro. Leandro, un abrazo. ¿Cómo vas? Espero que mejor. Un saludo. Amigo, buenas noches, Leandro. Qué bien, qué rico que nos estás escuchando. Tú que eres un experto en esas cuestiones. Fernando Marí Lara, un abrazo. Que dice que invitemos a Jaime Valladares. Cuando gustes, Jaime. Esa es tu casa. Y Fernando Tinoco, un saludarte. Oye, escala de garrote. Que dice, dice, Fidel, que regreses todo el... Toda la maquinaria. No, que vuelva. Que regrese o que vuelva. Que regrese todo lo que te llevas. Que regrese. Allá. Ahí las mujeres. Méndigo panzón este. Perdón. Sígueme, sígueme. Oye, y también, este... Se acaba de aprobar ahorita ya la revocación de mandato. En términos generales. Sí. Eso es otro gran logro. Porque ahora sí vamos a poder decirle, este gobernador, este presidente, este presidente municipal. Este regidor. Este regidor. Y este agente municipal. Porque también llegan por la vía del voto. No funcionan. Y que se vayan. Claro. Oye, pero espérame. Eso no es parte de Morena. Yo recuerdo que todavía no estaba Morena bien cimentado y... No, claro, pero... Si él ya lo traía, se me la pasó. Y además yo quiero decirle un voto aquí a Wilber. Reconocer que él ya lo traía, lo traía un sector del PRD. Yo la traía. Inclusive... No me reconocen que yo lo puse. Oye, inclusive, con todo respeto, López Obrador no lo traía. Fue la presión que entendió que era un reclamo social. Y López Obrador es lo que me ha gustado. Que entiende y se adapta a las demandas sociales. Sí, él se debe a los mexicanos, a los millones de mexicanos que votaron por él. Y está haciendo lo que la gente cree que es necesario hacer. La revocación del mandato era una necesidad urgente, era prioridad. Tenemos el caso escandaloso, vergonzoso o vergonzante de Veracruz. Sí, sí, claro. Que se aprueban en el régimen de Duarte, el doctor que está en la cárcel. Se aprueba que se reelijan los diputados hasta cuatro veces. Sí, sí. Ah, pero no aprueban la revocación del mandato. Nosotros desde entonces decíamos, primero la revocación y luego la reelección, como premio y castigo. Sí, claro. Eres bueno, te reelijo. Eres malo, te revoco el mandato. Sí, 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 es verdad. Sí, y yo creo que eso es un principio de democracia real. En todas las democracias modernas del mundo existe la revocación. Solo no existe en América Latina, en México. ¿Cómo ves? Y bueno, eso también nos da señal, porque hoy se le criticaba a López Obrador. No sé si vieron que... Bueno, le dijeron que si el 21 de marzo siempre iba a haber la consulta nacional para sancionar a los presidentes que se portaron mal. Y bueno, él dijo que hasta que no se pueda modificar el artículo 35 constitucional, porque, pues él entendió que ya las consultas, ya como presidente de la República, ya no como partido político, ya las consultas tenían que ser constitucionalmente justificadas a través de un organismo que precisamente es el encargado de cuidar que haya transparencia en un proceso, sobre todo tan delicado, de juzgar a un expresidente. Claro, y tiene toda la razón. Porque mira ahí esa caricatura, el que como que sudó la gota gorda y dijo, ching, esta votación si la hubiera ganado sin fraude. A mí lo cancela consulta para enjuiciar al expresidente. No la cancela, se suspende hasta que no se modifique. Por razones de legalidad, no por falta de ganas. Y tiene razón, y qué bueno que lo hace, y eso es lo que muchas veces sus críticos no lo entienden. Porque a veces dices, voy a decir la frase de Peña Nieto, ¿no? Ningún chile les embona. Porque primero decían que era un juicio sumario con ese tipo de encuestitas a modo, etc. Bueno, ahora que dice que la va a suspender para modificar el artículo 35 constitucional para que las votaciones sean legales en este tipo de consultas, ahora dice, ya se echó para atrás. Oye, un dato, así como que me brincó de inmediato. Es como cuando los panistas perredistas convergentes le gritan a Morena que bajen la gasolina, que la promesa era bajarla. Y llega uno de Morena y dice, bueno, pues ustedes quién los entiende, ¿no? Si ustedes la subieron y ahora quieren que nosotros la bajemos, pues que no jodan. Sí, sí, eso se fue muy patético en el Congreso, ¿no? Le llevaron hasta las pancartas que bajaron. Sí, sí, sí. Estimado auditorio, si ustedes ya se dieron cuenta que este programa está pagado por el partido político de Morena. No, por AMLO, por AMLO. O sea, por AMLO. Están hablando de Morena. Entonces, ustedes podrán comprender que estos ya son morenistas. Menos yo, ¿eh? Ay, mira, yo no les digo nada. Miren, ¿quién viene vestido igual? Y venían de la misma dependencia. Fueron a cobrar. Salimos de la misma oficina. Nos vimos al mismo cajero automático. Yo no me quité la guayabera. No me quité la guayabera, Héctor. Oye, pues sí, el tema, este, pues muy controvertido. Los cien días. Sí, pero los cien días. ¿Qué opinan de los cien días, tú, Héctor, de trabajo del presidente de la República? Ah, pues sí, que es de mí. No me gusta la jodida, viejo. No la veo, no la veo. Sí, de alguna, mira. Si quieres verlas, cómpralas. Algo que ustedes, por cierto, señora Norma, yo sé que eres la única que me manda saludos, porque los demás están pagados por estos. Son nuestros bots. Sí, sí, sí. Gracias por saludarme. Y este, pero este... Saludos, señora Norma. Igual a Sergio Moreno, un abrazo, mi querido Sergiño. Norma, Carlos Carlangas, que ahí está, ahí está Sergio Moreno. Pero hablando de eso, mire, hay algo que ya, en mi opinión, los 30 millones de los votos, hoy Andrés Manuel López Obrados es el presidente de todos los mexicanos. Hay algunos que todavía no les cae. No, pero es que... No lo aceptan. No lo aceptan. Constitucionalmente, legalmente, el hombre es el presidente de todos los mexicanos. Sí. Y de alguna forma... Sin duda, sin duda, no. De alguna forma, a mí, en lo personal, no me gusta ese tipo de declaraciones que hace a diario, si estamos hablando de los 100 días. Hay ciertas cuestiones estratégicas que no me agradan, como parte que dice, vamos a crecer el 6%, por favor. El 4%. El 4%, oye. El 6 es invento tuyo. Entonces... Ya ves como hay algunos que no les cae el 20 todavía. De alguna forma, si no existe una réplica, bueno, todos sabemos que tenemos que estar midiéndonos del lado norte. Si aquellos crecen, no crecemos tampoco nosotros. Así es la política económica. Y hay ciertas situaciones con respecto, yo no estoy de acuerdo con lo del aeropuerto, pero bueno, de alguna forma, él está no para mandar, porque él no es el dueño de México. Él está ahí como administrador. Pero además, no está para darte gusto a ti. No, no, no. No, no. Y tampoco para darse gusto a él. Claro que sí, maestro. Son 18 años. No, no, no. Ya puede hacer lo que quiera. Ya ven, ya ven lo que hacen los morenistas. Quieren estar ahí, miren. Oye, yo no soy de Morena, yo soy hombre libre. Es lo que le digo a mis amigos. A ver los derechos. Yo voté por AMLO, yo con Morena, a mi respeto tengo... Pues ahora que se está quejando la Jayco, yo les digo, pues ¿para qué? Para que las invitas, ¿no? Ahora que se está quejando que dice que hay mucha mala hierba, ¿no? A ver, Jayco es mi amiga. Esa es la novia de todos los de Morena. A ver, Jayco es mi amiga. Jayco es mi amiga. Jayco es mi amiga. Oye, mírate. Le corrigió la plana y dice, no puedes tratar ese tema así porque no puedes generalizar. Sí, es cierto. Hubo muchos infiltrados porque hubo pragmatismo. Claro. Porque se necesitaba, obviamente en ese momento, ganar para cambiar un régimen que le ha costado trabajo y que lo hemos visto en estos noventa, cien días de trabajo. Luis Fernando, el político más pragmático que yo he conocido se llama Andrés Manuel López Obrador. Claro. Cuando él llega a la presidencia, hace gobernador a Monreal. Y el menos izquierda, izquierdista. No, no, él nunca ha dicho que sea izquierda. No, por eso es que la gente dice que Venezuela no tiene nada que ver él. No, 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 no. Amigos, Andrés Manuel jamás, jamás ha asumido ser de izquierda. Y Morena tampoco. Hay dos partidos en este país, lo hemos repetido, que sí se asumen de izquierda. El Partido de Trabajo y el Partido del PRD. Nada más. Y creo que el PRD ya va a quitarle lo de la izquierda a sus estatutos, ¿eh? Porque ya van a seguir de la mano con el PAN. Es que ha cambiado mucho también las reglas, ¿no? Oye, les he ido también al PRD con el PAN, que ya van a dejar de izquierda. Oye, y el verde ahora que se quiere colar, ¿no? Pero el verde es utilitario, ¿eh? No, no, no. Estuvo con el PAN, está con el brillo y está... Eso quiere decir que está con... Con el ganador. No, Andrés. No, Andrés Manuel. Quiero hablar mal de Nino. Oye, no. Al rato Nino va a ser nuestro candidato. Oye, pero mira, ¿sabes qué bueno? Porque en Quintana Roo los votaron. En Quintana Roo no quisieron esa alianza con el verde. Eso es bueno porque los partidos, si no se portan serios, si no se ponen serios y no empiezan a ser responsables de su percepción ideológica y que se acomoden a cualquier partido ganador, la sociedad los va a ir rechazando. Pero es estrategia. O sea, los pesos empezaron así. Es estrategia. Todo es estrategia. Fíjate, hoy el PRD estaba en contra de la revocación del mandato. Imagínate. Cuando la... Cuando la estábamos empujando, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, así es. Hoy estaban en contra. Cuando un partido quiere cambiar el rumbo y la percepción, Luis Fernando, Héctor, debe hacer lo que hizo el verde hoy. No, claro. Hoy el verde dijo, yo voy por la revocación por esto. Sí, claro. Claro, claro, claro. Y la ciudadanía está pendiente. Sí, por ejemplo, y hay posicionamientos como... A mí me gustó, por ejemplo, lo que lo platicamos en el programa pasado con Lili Tellez. Lili Tellez, a pesar de estar en un partido donde un gran movimiento... La mayoría. ...un gran movimiento tiene la percepción del derecho del aborto, porque obviamente está en un movimiento dentro de Morena, que sí es de izquierda. Lili Tellez dijo, no, yo no. No, voy más allá, perdón, eh. Es un movimiento dentro de la sociedad, porque no es Morena, no. No, no, pero el pensamiento de izquierda normalmente siempre ha banderado el derecho del aborto, el derecho de la decisión de la mujer. Pero estamos hablando de sectores muy grandes de este país, o sea, no... Ah, no, me queda claro, digo, es así que está tan polarizado el tema que uno lo aprueba. Yo, por ejemplo, yo soy un ferviente y amante de la vida, y yo creo que el derecho a la vida. Y creo que la Constitución señala específicamente los casos en que la mujer puede abortar. Porque yo estoy en contra, luego, del libertinaje. Porque luego, con esta justificación de que no, ese es el derecho a la mujer, pues la mujer, junto con el hombre, debemos ser más responsables cuando tenemos relaciones sexuales, porque ya hay muchos métodos para dejar de... Yo siempre he dicho, desde que tengo uso de razón, que nadie aborta por gusto. Nadie. Es como cuando liberen la marihuana. No vas a fumar marihuana porque ya está liberada, no. Simplemente la va a fumar el que quiera. Y, además, que si se va a criminalizar a la mujer, que si se va a meter a la cárcel a la mujer... Eso no se puede hacer. Oye, no, 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 que se meta también a la cárcel al que la embaraza. Digo, para que sea justo el parejo, ¿no? Es un acto consumado. Claro. Por dos. Cuando no es una violación tumultada, una violación forzada, estoy de acuerdo. Yo ya me voy, porque estos nomás están hablando de pura Morena. Por cierto. Ahí te saluda, Laura. ¿Qué dice, Laura? Dice, disculpe, pero nuestro gobierno todavía está planeando cómo trabajar. Hay que ayudarlo, si no se le termina su periodo y nunca va a trabajar. Le quedó grande. No, no, no. Vamos a hacer revocación de mandato. Desde ahí vamos a empezar con él. Ese es el ejemplo que debe de poner Morena. Eso es lo que debe de... Mi querido doctor, qué gusto que nos acompañes, doctor. Él es un asiduo cibernauta. Nos acompaña desde el principio. Sí, cómo no, Rafael. El excelente médico, ginecólogo, amigo de la prepa, hermano. Sí, claro. Saludarle. Oye, con relación al comentario, no, de que el gobernador... Yo, yo con todo respeto digo, son cien días. Son cien días. El estado en el que encuentra Cuitlavo García a Veracruz. Digo, no, no es un paseo. Está muy canijo, porque tiene dos problemas gravísimos, grandísimos. El presidente del Tribunal Superior, que no es de su equipo. Y el fiscal general, que es el que persigue a los delincuentes. Y que también parte de la responsabilidad que vivimos actualmente en Coatzacoalcos y con las violaciones y los feminicidios, pues también Winkle no se puede hacer de lado. Él es parte responsable. La salida de los presuntos responsables que están saliendo... Laura Marina, gracias. Vamos a hacer esta... Ejercicio. Ejercicio. A ver, bien. Aparece en el diario, en cualquier diario de circulación nacional y local, dice, se solicita para ocupar gobernatura a unas personas con este tipo de perfil y que tenga que atender esto, 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 esto. Porque la situación de así está, así, 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 así. ¿Quién levanta la mano? Dice, yo. Entonces, si te llaman y llegas y no atiendes y no lo resuelves, por lo menos, yo no estoy hablando de la seguridad porque ni el que se fue dijo que en seis meses lo resolvía, ¿no? Sí. Entonces, pero sí hay cosas que se pueden llegar a atender. El que se fue, no se ha ido porque todavía lo veo ahí en la parroquia muy activo. No se acaba de ir. El que se pueden atender cosas, cosas pequeñas. Se están atendiendo. Yo digo, hay cosas, tú lo bien lo sabes. Se están atendiendo. Yo hoy en la mañana, dos amigos igual, ¿verdad? Me decían, oye, es que los errores del gobernador. Y yo les dije, bueno, yo quisiera que me dijeran cuando menos dos errores del gobernador. Y no supieron, ¿no? Porque me tocaron el tema de que no pudo destituir a Winkler. Yo les dije, bueno, es que no es un tema que fuera de... Exactamente el Ejecutivo. Ahí fue el Congreso. Ahí fue el operador político. Y dos diputados que les llegaron el precio, ¿no? Que hacer político. Y yo... Porque si tú me llegas a mí con cincuenta y él me llega con cien, yo me voy con el de cien. Claro. ¿Sí o no? No sé. No, no, por eso. Eso es que hacer político. Si a aquella le llevan con una lana, yo le llevo con más. El problema es... Así se hacían las votaciones. El problema es, Héctor, mira, por experiencia, se quejaban los diputados del PRI cuando Fidel, el maestro de Luis Fernando... Mi amigo Fidel. Y el doctor se quejaban y decían, es que a nosotros nos va de la fregada. Solamente vemos los maletines que pasan para la oposición. Sí, sí. Pero a nosotros tenemos que votar a Chaleco. Así pasó en Morena. Sí, sí. En Morena decían, somos tantos y todos vamos a votar porque se vaya Winkler. Ah, les falló. Gente de casa. Sí. Gente de casa, gente cercana, gente que repartió el periódico tres meses, traicionó. Sí, sí. ¿Cómo evitas eso? Sí, eso es imposible. No, es imposible. Y además muchos que se colgaron de la Valenciana. No, no, pero este no. Este, este... A ver, a ver. Este de Soledad de Doblado es de casa. Y Guisa. Y Guisa. Era de los que repartieron. Y Guisa. Y Guisa. No, pero ese no es de casa. Bueno, pero él fue en una coalición que debería de cierta lealtad a esa coalición. Sí, pero yo él ni siquiera lo juzgo. Digo, yo juzgo. Pues júzgalo porque su hermano quedó como juzgador ya. Quedó como fiscal. Sí supiste, ¿no? Pero los fiscales no los, no los designa el gobernador. ¿Los designa quién? El fiscal. Por eso te estoy diciendo. Que pues sí júzgalo porque se nota porque dio su voto a favor de Winkler. Ahí estaba la negociación. La traición contra la traición no se puede hacer mucho, eh. No, no, yo te entiendo. No, en la viña del señor, tú lo sabes. Digo, si Cristo tuvo un traidor, pues imagínate. Héctor Rosa dice. Oye, productor, ya mándame otra nota porque ya me tienen hartos estos con esto mismo, hombre. Oye, pero mira, hablaba de los errores y ve esta declaración de Cuitláhuac. A veces son la, también un poco, se calienta demasiado. Déjase un comercial. Compren, por favor, ustedes, café de Loxo. No es buen café, pero está tan caliente que te revienta el chip y te mantiene despierto. Ahora sí, sí. Además, con dos cafés que tomes te va a arder la panza una semana. Oye, el tema de Coatzacoalcos es muy delicado. Sí. Está tremendo. ¿Sabes qué? Está considerado entre las 15 ciudades más peligrosas del mundo. Sí. Ah, no, en serio. Sí, hoy sale una encuesta a nivel internacional. Es gravísimo. Yo tengo familia allá que se tuvo que ir fuera de Coatzacoalcos. Y cuando va un sobrino mío, que tiene todavía casa allá, mi cuñada, te lo juro, que está con el Jesús en la boca. Terrible, ¿no? Te dan 50 o te vas con el que te dé 100. O sea, que si fueras una rata. Sí. Yo soy una rata. Yo nunca lo he negado. No, sin duda sería un buen diputado local. Como el que tenemos ahí de Soledad. Saludos. Edith Cervantes. Edith. Preciosa. Saludos, buenas noches. Gracias por estarnos viendo y soportando. Pero bueno, lo de Coatzacoalcos sí está bastante. Sí, muy delicado. La verdad que qué triste porque fue, ¿te acuerdas? Lupita, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto que nos estés viendo y comparte, ¿no? Comparte, padre. Oye, un abrazo allá, Monterrey, que la semana pasada fue el clásico. Y arriba del norte. Fue el clásico. Vamos a hacer un asado aquí. Un buen partido ahí. Compartan, por favor, compartan. Gracias, Lupita. Oye, y pues volviendo al tema, una ciudad que fue luz, ¿no? Y fue muy bollante en los años setentas, Coatzacoalcos. Sí, cómo no. Qué bárbaro, había mucho dinero, ¿no? Oye, qué tal, buenas noches, querida. Gracias por acompañarnos. De alguna forma, yo trabajé en Coatzacoalcos un buen tiempo. Y vamos, podías ir hasta la zona roja y no había ni un problema. Ya había zona roja. Oye, cómo no. Yo cuando vivía allá no había. Mi hermana se fue un tiempo. Era rosa. Un tiempo y había una bonanza brutal. Todos los negocios que se ponían florecían. Había mucho dinero. Fernando Tiloco Martínez. Buenas noches. Mira, Fernando. Ya sabemos que tú eres panista. Ya, déjate. Ya andas ahí. ¿Cómo? Pues sí, este. Y bueno, pues ojalá que ahora con la Guardia Nacional el problema de Coatzacoalcos empiece a revertirse. Requiere Coatzacoalcos recuperar esa grandeza. Mucha atención. Y obviamente ahí se encuentra un punto neológico del proyecto de López Obrador, que es rescatar pues la industria petrolera. Y Coatzacoalcos tiene todavía muchísima infraestructura que deberá volver a ser grande. ¿Qué me dicen del puente sumergido? ¿Se sumergió que ya no está? No, no. Sí funciona. Sí funciona. Si acabo de ver un video, por cierto, interesante. Se ve bonito. Son 900 metros. Está muy bien, ¿eh? No, no sé, no sé. Carísimo. Se salió carísimo. Carísimo. Lo inició Miguel Alemán y lo terminó. ¿Quién lo terminó? Y lo inauguró, sí. Gracias a Miguel Ángel Yunes por haber hecho posible que el puente sumergible de Coatzacoalcos fueron una realidad. Gracias, Miguel Ángel. Oye, como que caro no salió ese puente. No, qué cosa. ¿Te acuerdas como el caso de Laguna Verde? No, sí, fueron 10 años de Laguna Verde. Sí, un saqueo terrible. Y sigue todavía. Pero ¿cuál otra? ¿Cuál otra nota? A ver, producción, aviéntame los faroles. Oye, pues yo veía una declaración, no sé si la subiste, que sí me sacó un poquito. Bueno, aquí nuestro querido principito, dice, eso no es populismo. Ahora que le da el abrazo a esta gente que está haciendo las casas de piso firme, ¿no? El agua, el agua es la nueva empresa. El río medio, ¿no? Ah, sí, qué bárbaro. Es subsidiaria de más. Oye, o sea que ya tiene un negocio paralelo. Sí, dicen que... Fíjate la explicación que da el alcalde, ¿no? Qué bárbaro. El agua se la venden... Él dijo que se la vendía más. Y luego hay otra versión que son pozos de la empresa. O sea... O sea, la empresa ya tiene pozos. Sí, sí, ya. Son pozos que tiene la empresa. Oye, a mucha gente pobre la están metiendo en la cárcel porque abre un pozo allá. Sí. Por sus rancherías. A eso voy. Tú no puedes abrir pozos si no tienes permiso. No, y es una empresa. Y menos venderla. Sí. Esto es un robo. Es un negocio. No sé de quién. Pero sí, mis amigos de río medio, cuando les lleguen y les quieran obligar a firmar ese contrato leonino, no lo firmen. No lo firmen y tampoco les van a poder quitar el agua. Es terrible lo que está sucediendo. Claro. La semana pasada que estuvimos, hablamos del tema que lo subimos en las redes y ustedes también lo replicaron, el tema de Zeus, ¿no? Zeus. Yo no sé, este presidente... El negocio, el mejor negocio de Yule en Remetería. Ese no le ha ido como el importador que lo tuvo que cerrar. Hombre, este lo está ampliando. No, lo está ampliando. Digo, y la verdad, cada día más porque ahora ya son los carriles derechos, que está prohibido por el reglamento de tránsito. Un carro no puede estacionarse en el lado derecho porque dificulta la operatividad de la circulación de los vehículos. Y obviamente ahora las calles, el centro de Veracruz se convirtió en un estacionamiento gigante. Sí, por supuesto. Donde gana una empresa y ganan los presidentes municipales. Y los que menos ganan es la gente del centro y el pueblo de Veracruz. Sí, se reduce un carril más, solamente te dan chance por el medio. Cuando tradicionalmente la gente nada más estacionaba en un solo lado. Exactamente. Aquí en Arista. Exacto. Hoy no, hoy se estacionan en los dos lados, pero pagan. Pagan. Y no pasa nada, ¿no? No, y además este, otro de los problemas que hay es que cuando tú pones una hora, pero nada más utilizas media hora, y quieres ampliar una hora más, porque te tienes que quedar en el centro de hacer otras actividades. La media hora que tenías tú de sobra, cuando le pones otra vez la moneda, ya no te la reconoce, sino a partir del momento que se la pone, empieza a correr la hora. Entonces, la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde checa este tipo de...? Bueno, ahí están. Elberto Ruz dice que Jalapa está imposible. Ah, Jalapa también, sí. Mi hermano, sí, pues es que él vive allá, bueno. Tiene ahí una casa y va muy seguido a Jalapa y le preocupa, ¿no? Pues que ya no vaya, si tiene casa aquí. No, allá, no, él vive en Puebla, pero tiene casa allá en Jalapa. Un abrazo, Coco. Pues ahí ella, una luchadora social también, que hacía un planteamiento muy interesante, decía, los presidentes municipales, los últimos presidentes municipales que han venido a gobernar Veracruz, pues no les interesa Veracruz porque no viven en Veracruz, no viven en el nuevo Alvarado, en la nueva zona de Alvarado, y viven en Costa de Oro. Entonces, obviamente, sus intereses están allá. Y este es el patio, y esto es lo que me preocupa a mí, es que se está volviendo el patio trasero de Boca del Río, porque Veracruz cada día, el centro histórico está más sucio, más oscuro, más inseguro, más geriondo, la verdad. No digas eso. Es horrible esa palabra. No digas eso. Por cierto, ¿y quiénes son? Compartan. Ah, pues este es el escritor, Enrique Kraus, que inició la campaña, ¿no? ¿Es Kraus? Sí, es Kraus. Sí, es Kraus, el de Medio. Oye, él es el que inició la campaña de desprestigio contra López Obrador, porque él pensó que nunca se iba a dar cuenta, pero que ahora que ya se está abriendo todas las investigaciones y a través de este área de la Secretaría de Hacienda, que es la que sigue los dipósitos de las empresas, pues ahora sale que él fue uno de los cabecillas donde hizo la guerra sucia contra López Obrador. Con la serie El Populismo. El Populismo. No fue lo que dijo, como dice, que dijo algo que dijo y no fue. Ustedes lo malinterpretaron, me imagino. Oye, estás clarísimo, oye. Sí, no, claro. Eso de que no fue lo que dijo, que dijo, que dijo. Sí, porque así lo entendí. Mira, los que nos están viendo se quedaron así. ¿Qué fumo este? De alguna forma, así sucede con esa gente cuando ya se descubrió. Dice que se congeló el video. No, no, es que se congeló, Héctor. Fernando. Es que no me dejan hablar. Oigan, ayúdenos a compartir ahí, amigos. A todos les pedimos que compartan en sus redes para que podamos seguir con el programa. Bueno, y nos vamos, Fernando Wilber, nos vamos al otro extremo del estudio. Digo, no nos vamos ahí enfrente a la... A la... A la tribuna. Nos vamos al otro lado del estudio. Aguántenos un momentito. En un segundo regresamos. Sigamos viendo. Está esto mejor que el partido de los tiburones. Oye, que va empatado uno todavía, ¿no? No, va, va perdiendo dos. No me digas, qué barbaridad, Chihuahua. Que modo. Dale. Hombre. Unos géneros. Es el sol de la cabeza. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar. Los de la mafía del poder no quieren dejar de robar. Los de la ingenadera. Ocharle la mano al perro. Así. Es simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que él no debió haber puesto a discutir ahí delante de todos los medios esa situación, porque mira... Pero menos le puede decir que ustedes votaron por otra opción... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero comerme esa nota sin ver el video completo. ¡Suscríbete al canal! Pero es que se saca del contexto esa plática y se ve nada más lo que el medio, quien lo graba y lo sube, quiere que tú veas. O sea, el gobernador no va a cambiar. ¡Suscríbete al canal! El gobernador, cuando en campaña, tú mismo lo decías, Luis Fernando lo decía, que no le veían patas para ello, ¿por qué? Porque no era como otros políticos tradicionales. No. El gobernador es como es. Es así, calmado, tranquilo. No lo vamos a ver diferente. Jamás. Pero no porque no sepa hacer política. No. Él lo que quiere es gobernar. No sabe. O sea, lo que quiere. A ver, Wilber. Quiere gobernar. Tú lo conoces y yo lo conozco igual como académico. No sabe hacer política, está aprendiendo. Mira, es que no sé qué es hacer política. Es que tú lo dijiste ahorita. Dícese el comentario. Está gobernando. No está haciendo política. O sea, una cosa es hacer política y otra cosa es gobernar. Es una diferencia enorme. No, yo no entiendo. Oye, él está gobernando. Es que todos los días se hace política gobernando. Y eso hay que hacerlo. Pero hay que separar. Yo estoy convencido que él se siente muy presionado. Fernando, primo hermano, hermanito, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Porque realmente él encuentra, no es lo mismo llegar a una administración y ver que realmente hay un chorro de problemas. Yo sigo insistiendo con un gobierno paralelo que le ha estado haciendo la vida imposible. Porque la verdad, honestamente, yo lo veo todos los días con una presión, inclusive de los grupos de poder, al mismo tiempo de su propio partido, que es el ladrón de adveras, es Nale, por otro lado, el secretario de gobernación, de gobierno. Entonces, yo creo que ya le bajaron un poquito, ¿no? Este entendió que no podía ser tan protagonista o más protagonista que el propio gobernador, el secretario de gobierno. Que había él generado ahí una situación que para mí se le salió de control. Y al final de cuentas, el que apechuga y el que se responsabiliza es el gobernador. Tienes razón, dice, el plan de gobierno ya salió, todavía no sale. Por supuesto. Sí, por supuesto que es. Ya salió, existe un plan de gobierno, incluso ya existe un presupuesto autorizado. No, no, el plan de gobierno ya está listo, todo ya. Gracias, Erika. Erika, gracias a Erika. Desde Culiacán, Sinaloa. Gracias, Erika, ¿cómo estás? Hola. Siempre tan bella, Erika. Hasta Culiacán, Culichi. Gusto saludarla. La tierra del pollito manco. Sinaloa. Pero bueno, sigamos con alguna nota, otra más. La tierra del Chapo, ¿no? La tierra del Chapo. Que hoy, por cierto, a un comentarista de fútbol le dice, y cada día vemos más jugadores de Sinaloa. ¿Por qué será? Ah, Carlos, ah, lo que ha. Oh, ya defiendes a Wilbers. Se me hace ya. Ya, ya moreno, ya Carlos. Moreno y verde, ya. Ya, ya, ya con Moraco, está con Moreno, con el verde. Que ya están muy bonitos. Uy, carlitos. Todo. A petición de Carlos, vamos a dejar hablar a Héctor. Un minuto. Un minuto. Ya, gracias, F. Todo. Ya se agotó. Seguimos, Fernando. Sí, traemos un tema, Wilber, que ahí va el video. Ah, y ese tema es muy preocupante. Muy, muy, muy bastante. Bueno, ok. Esta cuestión, creo que una vez se había platicado con ustedes, acerca de la zona norte de la ciudad de Veracruz. La valiosa zona norte. Sí, yo le puse ya la bóveda millonaria, porque está tremendo, son como 400 hectáreas, donde la gente, la gente de ahí, los propietarios, los verdaderos propietarios, de la noche a la mañana, aparecieron que ya no eran propietarios, que aparecen otros propietarios, ¿no? Y de alguna forma, nos acompañó ahí uno de ellos, una de esa gente que es propietaria de 26 hectáreas, 26 hectáreas, donde presenta toda la documentación. ¿Lo escuchamos? Sí, escuchamos parte de ahí. ¿Ahí estabas hablando bien o no? Sí, hablaba bien. Pero ibas en tu juicio. Sí, y digo, ahí es, él es uno de los propietarios, tiene 26 hectáreas, y habla, él fue el que ya hizo toda la cuestión del litigio, como le llaman, se presentaron toda la documentación, y donde lo único que quiere es que quiten a la gente que está ahí, y él hace su señalamiento bastante considerable y fuerte, porque hay documentos y ya está puesta la denuncia, contra el consorcio intra, en la cual mandó, ahí está, y donde ya el fiscal manda instruir a la, perdón, el fiscal general del estado, instruye a un MP, porque es un MP, ¿no? A la MP regional, para que atiende este punto y que quite a la vigilancia que está ahí. Pero mira, todo lo que está creciendo, esa parte de terrenos… ¿Y esos terrenos son de ellos? No, no, es como está creciendo, eso ya son propietarios de los que están ahí, pero son 400 hectáreas que este consorcio se ha apoderado y tiene todo cercado, no deja entrar a los dueños. Oye, pues eso es grave, pues eso es despojo, ¿no, señor abogado? Es despojo, claro. Lo interesante de eso es que ellos tienen documentos donde legitiman su propiedad y lo muestran, ¿no? Nosotros somos los dueños de aquí, entonces hay una serie de cuestiones que aparecen otras personas. Pues este tipo… Ahí está la caseta, mira, bien establecida, que la puso consorcio intra. Y el tema este, pues, es derivado precisamente del gran flagelo que hemos tenido en nuestro país. Se llama falta de justicia. Falta de justicia, entonces genera impunidad, porque muchos empresarios ricos, pues son los que son los ganones aquí. Aquí el problema que tiene que atender el gobierno y el gobierno estatal, el gobierno federal, es que la ley se haga justicia. Tenemos leyes para todo y tenemos un estado muy sólido en cuanto a leyes y reglamentos, pero tenemos demandas laborales. Por ejemplo, el caso de los tamceros, pendientes. Este tipo de demandas tienen años. O sea, al ciudadano, ¿de qué le sirve ir y presentar una denuncia a la Fiscalía Regional? Si lo primero que le van a decir, venga en tres días para que ratifique. Y luego son las vuelcas y las vueltas y las vueltas, como si la gente tuviera el dinero y el tiempo. Aparte de ser agraviado por el delincuente que le roba o le comete cualquier tipo de daño, es agraviado por este tipo de autoridades, que están en el clima de la oficina y que casi no quisieran ni siquiera que los molesten. Están a toda madre. No hay quien los presione. Fíjate, Wilber, leí un artículo muy interesante, que es de Transparencia Internacional, que en México solamente el 1%, el 1% de las denuncias son investigadas y son procesadas, son castigadas. Solo se castiga el 1%, y mientras, y mientras. O sea, el 99% de los flagelos de corrupción, de violación, de asesinatos, quedan impunes. O sea, en México es la actividad más lucrativa, más redituable, porque no hay castigo al delincuente. En cambio en Japón solamente se evade el 1%. Fíjate, hace muchos años nosotros en una ponencia decíamos, bueno, ¿por qué no aprender en Japón? ¿Por qué no ir a Japón, destinar recursos para que alguien, un equipo vaya dos, tres años, cinco años? Entiendan cómo se combate, qué se necesita en aspectos de aparatos. Si no es a Wonderworld, o cómo se llamaba donde iba el fiscal con el secretario, a Wonderworld, al traccionamiento ese de Duarte, ¿no? Concluyo con esto. Esta gente, los propietarios, los verdaderos propietarios, le han invertido, le han puesto, le han metido, porque en la fiscalía, o los MP, no investigan nada, como tú bien dices, ¿no? Ellos le han puesto a todo, y de alguna forma la instrucción fue, es, dénle carpetazo a todo, a todas esas carpetas, porque son como cerca de 100 propietarios. Esa es la que voy a la impunidad, porque aquí, por eso, SAS, CEUS, y todas esas empresas multimillonarias, que están atrás, gente más poderosa. Aguas del Río Medio. Aguas del Río Medio. Por eso salen tan impunemente, porque la justicia en este país, la justicia en este país, es muy laxa, y obviamente dilatan todo, y tortuguismo, y obviamente la gente no tiene dinero, ¿no? Son de los grandes retos, nosotros reconocemos, nosotros que hemos estado empujando esto, sabíamos que estas cosas no las íbamos a encontrar, Héctor, Luis Fernando, que es muy complejo, y más, y yo se lo digo a los amigos que nos están viendo, más para, en este momento, para el gobernador, el gobernador, lo culpan de la inseguridad, y también lo culpan de las consecuencias de la inseguridad, pero al gobernador le toca prevenir, con sus secretarías de seguridad, pero a quien tiene la obligación, si de perseguir al delincuente, es el fiscal, y el fiscal no está trabajando de la mano con el gobernador. No está haciendo las carpetas bien de averiguación. Bueno, se queja AMLO con la salida del cártel de la Rosa, que agarraron a dos individuos y los deja salir el juez, ¿no? Es terrible, es terrible, te sientes impotente, dice la gobernadora del Distrito Federal, oye, los acabamos de agarrar, y a las dos horas ya los estaban soltando, ¿no? ¿Por qué hay de eso que si a lo mejor el mismo crimen organizado presionó al juez? También, claro. Claro, pero además se está dando cuenta el propio presidente, porque así lo dijo hoy, contextualmente, ayer en su matutino, dijo que empezarán a actuar con muy mano fuerte, y que no se piense que está violando la autonomía del otro poder, pero que se va al juez, que se le sorprenda. Al tiempo, al tiempo, quiero verlo, al tiempo, quiero verlo. Pues tendrá que actuar, mira, ahorita que viene la red principal, hombre. Yo lo platicaba hoy, mira, en serio, y a ver, decían ahorita que muchos están diciendo que se está promoviendo él ahorita con lo de la revocación, para que salga. Como si Andrés tuviera necesidad de promoverse. No, pero además yo te voy a decir, él se la está jugando, porque si no llega a cumplir muchas circunstancias que el pueblo siga afectándose, pues él mismo se podría estar haciendo jaraquiri. No creo que sea tan tonto, López Obrador, de saber que no va a cumplir sus compromisos, porque yo, si supiera que no iba a poder cumplir los compromisos, que más le duele a la gente, que es, obviamente, el bolsillo y su seguridad, pues yo no me aventaría un trompo a que ustedes, como pueblo, me dijeran, te vas o te quedas. Cuando fue jefe de gobierno, se sometió a una consulta. No, no tenía ningún tipo de carácter obligatorio, no era ni vinculante, simplemente él dijo, si ustedes votan para que me vayan, me voy. Fueron, votaron, no sé, 200, 300 mil gente a favor de que se continuara. Los votos en contra, no me acuerdo ni cuántos fueron, pero deben de haber sido como 500, tal vez, los mismos que de la marcha esta que organizaron nacional. Que se vieron ridículos y patéticos. Oiga, oiga, este auditorio, como todo aquí en México ya es de votación, hacer encuestas, hagamos una encuesta, si me permiten hablar, no me permiten hablar eso. Ustedes hablen y mencionen... Oiga, te vamos a dejar hablar, porque ahorita viene el tema que... El de la maleta que te acaba de llegar. Ay, papá, ¿cuál? A ver, pues hablando del tema, precisamente, del que paga Amanda, pues nuestro querido amigo Marlon pide licencia hoy a Cabildo, y se va a buscar el voto de los priistas para presidir el partido estatal, el pri estatal, y va a contender, pero mira, le están haciendo complot, porque mira la reunión que hubo ahí. ¿Cómo no los veo? Mira, mira, ve quién está ahí, está Benítez Lucho, Silvia Domínguez, que es gente de Héctor Llunes, este, esta niña, este, ¿cómo se llama? La que también quiere competir. Este, no, no, la, este, y bueno, ahí están hablando de, del complot, y arman en el pri, el tucón, todos unidos contra Marlon. Amigo Marlon, yo vengo por eso de rojo, aquí para poder estar contigo. Si requieres asesoría, Marlon, mira, vaya, ¿quién más que tu amigo? Aquí estoy contigo, es más, tú debes, antes de irte, da tu informe, cómo va a ser también, ¿cómo se llama? Ah, la, la, la... El regidor, ¿qué hizo? Como va a ser Coti también su informe, tú también da tu informe. Antes para que jale, sí, tienes que hacer tu informe. Esta señora va a hacer su informe de, enchúlame, no sé qué cosa, este, de enchúlame, tú haz algo de lo que has hecho por el primer. Tú desde enchula, desde enchula. Oye, mira, Marlon. Los que van a estar bien, bien desconectados, ahora que el licenciado Marlon, que además es mi amigo, lo respeto y lo quiero mucho. Y además disparas ensaladas de camarón. Marlon, muchas gracias por el whisky, muchas gracias por el camarón, pero no tiene... No, los que van a estar bien preocupados porque van a andar como que sin cuerda, son los regidores de Morena, ¿no? Que se dice y se sostiene que el que los manejan es Marlon. ¡Ah, pues así es! Lo va a dejar sin brújula. Lo va a dejar sin brújula. Porque el granjero... Saludos a los combativos regidores de Morena, del puerto de Veracruz. ¿El doctor qué? El granjero, el doctor. El doctor. Es el doctor granjero, porque tiene patos, totoles, gallinas, puercas, todo tiene una granja ahí. Tiene su granja, en su cochino, marrano, puerco. Tengo un primo ahí que está más gris que el gris. De tanto que lo ha chupado, ¿o qué? No, 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 es que son combativos. Son combativos. Oye, y también aquel que gana más que el propio gobernador, nuestro querido amigo, el superdelegado. Oye, pero hay un detalle que sí quiero aclarar. Mira, también a uno... ¡Ay, mamita! Avísanos, cabrón, casi lo beso. Hay un detalle, yo no sé si así sea, pero cuando una periodista en una de las mañaneras cuestionó a una persona, le dijo, bueno, espéreme, espéreme. Ese sueldo sí aparece en mi nómina, pero porque todavía no se da el cambio. Pero lo está regresando, ¿o no? Sí, 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 no, no. Dice, yo voy a devolver y voy a ganar lo que me toca. Ahora, yo creo que el caso de Manuel es el mismo. El sueldo que Manuel tiene es el que aparece en el diario y el que se publica. El tabulador que tenía asignado, el antiguo delegado. El antiguo delegado, cualquiera. Se hablaba que los delegados, los 50 que había aquí en Veracruz, cobraban 180 mil pesos mensuales. Algunos, algunos, ¿se acuerdan de la secretaría? ¿Se acuerdan de esas secretarias? Los demás se compensaban ellos ahí. Había secretarias, y siempre hubo eso. Inclusive en las mismas secretarias había subsecretarías, subsecretarías, y también se daban tabuladores diferentes. Gracias, gracias. Gracias, yo sé que te debo los tamales. Oye, pero no seas malo, Fernando, hoy comparte. Oye, ya que estás ahí como bulto, oye, cuando menos comparte. Pues sí, y bueno, pues ha sido también muy controvertido la situación por la declaración también que hizo Huerta, ¿no? Sí, ahí, oye. Contraten una... ¿Cómo se llama? ¿Yalitza? No es un hombre de cultura, él es un político. Y bueno, de alguna manera se le escapó y se disculpó. Eso ustedes no pueden... Oye, pero también exagerado, ¿no? La oposición ya lo quería juzgar y llevarlo a la corte marcial. A la interamericana de sumario. Y ya quería el juicio sumario. Lo que pasa es que la oposición no tiene nada ahorita, no tiene nada, y entonces cualquier bandera la agarra y dice, no, ahí está, con esta nos vamos a inmolar. Sí, sí, y obviamente, pues, yo digo que la oposición hoy debe ser más inteligente. Nunca ha sido inteligente. Bueno, el problema del PRI... Bueno, acuérdate que también tú fuiste a su oposición. La oposición inteligente. No, fíjate que yo creo que se tienen que renovar y tienen que transformarse los partidos. No va a ser criticando a López Obrador, entre más lo critican por cosas que a la sociedad no le está pegando, porque veo muchas miniedades cuando lo empiezan a criticar, que se gastó un millón de pesos ahora en unos desayunos ahí en el gobierno del Palacio, ¿no viste? Que se... en desayunos. Bueno, pues, es que hay que darle desayunos a toda esta gente que está haciendo y que... no, que iba a ser austero. Que una puta madre. Que no coman. Que no coman. Digo, la verdad, a veces son muy pusilánimes. Yo creo que deben hacer propuestas que nos lleguen a los ciudadanos. Yo alguna vez le dije yo a Héctor Yunes, dije, Héctor, no, de verdad, cuando era senador. A ver, una cosa que nos flagela a los veracruzanos. Fíjate cómo lo tiene vigente. Yo estoy seguro que Héctor Yunes va a ser el próximo candidato a la alcaldía de Veracruz. ¿Tú crees? Digo, ¿cómo va? Hasta regidor, va a agarrar. Agente municipal de Tarimoya. Que haya de soledad doblado. Oye, no, pero yo le decía a él, a ver, ¿cuál es una de las cosas que nos lastima mucho a los veracruzanos? El precio de la luz, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitamos clima, necesitamos ventiladores. Necesitamos clima. No, digo, mucha gente. Todos tenemos clima. No, no, todos, no, pero mucha gente. Sí, se necesita. Y los empresarios necesitan los climas para los centros comerciales, etcétera. Entonces, en Monterrey, en Nuevo León, los senadores y los diputados federales, yo recuerdo eso porque mi hijo estudió allá, me decía que ellos se pusieron a trabajar para que las tarifas de luz fueran más baratas para los comercios y para las industrias. Y obviamente les favoreció también a la sociedad, a la gente en general. Aquí nunca se ha atendido por demandar beneficios para la ciudad de Veracruz. Cuando empezó con lo de la Piver, que nos quitaron la playa, ¿qué beneficios ha tenido a Piver para el centro histórico de Veracruz? No, los únicos que han ganado son los farmacéuticos que te venden cada vez más cremas para la pica sana. Para todos los problemas dermatológicos que te genera a Piver. Y respiratorios. Y te quitan playa y te quitan espacios para el turismo, etcétera. La modernidad tiene sus efectos y hay que aguantarla. Pero hay que invertirle al centro. ¿Para qué? ¿Por qué tú vives en el centro? No, porque soy Veracruzano. No, pero tú también vives en el centro. Tú vives aquí en... No digo porque le van a ir a cobrar Copen. Copen le va a ir a cobrar. Estás cazando la dirección. Pues sí, entonces creo que los partidos deben empezar a hacer propuestas que realmente le sirvan a la sociedad. Vas a estar peleando con López Obrador, hombre. Sí, mira, hay una ventaja, Héctor Luis Fernando. Este es un gobierno que debe ser democrático. Tiene que gobernar con el ejemplo todos los días. Que no se confundan, por ejemplo, los ejidatarios de Yuridia, allá en el sur de Veracruz, de que no va a haber acción, porque ahora está gobernando Morena. Que no se confundan los que hoy por cualquier cosa están atravesando un tronco. Es que es la Secretaría de Educación de Veracruz. Exactamente. Los maestros que están tomando la Secretaría de Educación con toda impunidad. Que no se confundan. Una cosa es el orden democrático y otra cosa es aplicar la justicia. Y en los gobiernos que llegan por la vía del voto, así como Andrés, se trabaja mucho en la aplicación de la justicia. Te van a tender la mano, primero. No te van a mandar a los granaderos. Pero si tú no aceptas esta mano que se tiende generosa, y te voy a tender hasta la medida en que yo pueda, porque hay cosas que no se pueden hacer. Claro. Entonces, si no lo entiendes, entonces te voy a aplicar la ley. Ah, pero ¿qué pasa en Veracruz? No, el puente se rompe cuando vas y dices, es que no tengo al fiscal general. Sí, no, y él con cierta, en mi particular punto de vista, hasta con cierta forma tendenciosa, pues deja de aplicar la justicia para que le vaya mal al gobierno. O sea, le pone la zancadilla, obviamente, porque sabe que atrás está blindado. Es una ley que se hizo bien, porque está probando que efectivamente el blindaje sí funciona. Y que obviamente la gente desleal que tuvo Morena, que no tenía un perfil ideológicamente pensado hacia el proyecto de la cuarta transformación, por eso yo le decía a la YECO, con todo, en un Twitter que le mandé, bueno, ustedes fueron responsables por no analizar los perfiles de las obras. Me hubieras mandado, si ya los conoces, por acá los invitaron. ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido productor? Oye, pues... Te pedí un segundito, un segundito. Mi más sincero, mi más sincero pésame para... Vamos al doctor Ricardo, que falleció su gentil esposa el día de ayer. No me digas. Y hoy ya fue cremada. Mi más sincero, bueno, de alguna manera, sentimiento hacia usted, gran amigo de toda la familia, y sobre todo también de este grupo, aquí de mis amigos. Sí, cómo no. De NN. Un excelente médico. Un excelente médico urólogo, ¿no? Urólogo, sí. Un abrazo para usted. Además, médico militar, de esos que con una disciplina y con un conocimiento sobre los temas de urología. Un abrazo y resignación. También yo quiero saludar, hay dos personas que tengo de mi familia que están mal. Beto, Beto Cabrera, que tuvo un problema, está internado, y Elvia, Elvia Márquez, mi prima hermana. Yo le digo a mi prima, échale ganas. Hay mucha vida todavía. Claro. Échale ganas. Y nuestras oraciones. Igual, nuestras oraciones. Oye, y un tema rápido para... Roberto Bustamante Sánchez. Éxito, gracias, hermano. Ahí, ojalá que nos ayude a compartir. A Roberto, este, el tema del monumento a los maestros no se ha sabido nada, ¿verdad? No, oiga, oiga, Fernando, ya me acordé, ya me acordé. Tráganle el monumento aquí a la azotea de Rus, porque está defiende y defiende los monigotes, eso, como maestro. Tráigaselos para acá, plántaselos aquí. Oye, no, que me los dé para venderlo, lo que sea, como, 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 como... Tiene bronce, maestro. Está defiende y defiende ese chivato monigote, eso, hombre. Y a los maestros les vale goma. Yo desgallitándome y rompéndome la... Y a los maestros les vale goma. Pero, de alguna manera, pues, ¿qué más hay para allá para...? Nada más despedirnos. Pues nada. Agradecerles a todos ustedes la atención, agradecerlos. La verdad, nos encanta que estén con nosotros. Gracias, gracias por escucharnos y por compartir. Y ojalá que dentro de ocho días, el de ahí arriba, nos permite estar aquí con ustedes, con la misma gana, el mismo deseo. Sí, claro, claro. Y, por favor, si nos mandan cafecito y pan, se los vamos a agradecer. Oye, ojalá que esté recuperado nuestro amigo Fernando Cabrera, que lo habían intervenido en el apéndice, y que nos mande unas tortitas. Ah, por bien. Fernando Cabrera, si ya estás bien, no pierdas tiempo. Las tortas Cabrera, eh, pues, es que estén muy bien. Y Marlon, Marlon, una vez más, muchas gracias por el whisky, por la cerveza, por el caracol, pero no tiene puta madre. Mañana te esperamos en la bomba para que nos vuelvas a invitar. Bueno, pues, entonces, comemos y nos vemos. ¡Gracias!